este video ahi hay uno que le vi bastante dale miguel, cae el este de aqui muerto uno Aquí andámonos todos bien ¿Dónde está el Ronnie? Aquí Te dejo dos miles Mira Miguel, llévate esta escopeta Por aquí cayó un maje que Se va a ir volando y lo maté Pero no me fijé dónde fue a caer Aquí no hay nada ¿Pero dónde fue a caer este maje entonces? Pero, pero el Pero, pero aquí sigue, sigue, sigue la medalla aquí pero Ajá Sí, es lo que te estoy diciendo Debería estar en un arbusto Acá viene, acá viene Oh, anda con las alitas Uy, va blanco además el perro Seguilo Miguel, seguilo, seguilo Pero yo le pegué dos de 26 perro también Ya, se lo cargó su puta maje Chivo ese Pero es que la jala demasiado Bugeada Menor tío Puta que no Ay papi Me meto a girar la bóveda perro tal vez Todavía faltan 48 segundos Un galito de nudo Qué bueno aquí, ándale Qué bueno aquí Aquí veo un rayito Vámonos la verga Carrito aquí perro Sí, es lo que estás viendo Puras tallas Allá hay otro Lugbe Allá te marqué un escopetito moro Cuatro equipos entonces Son dos de dos y nosotros Ah no, dos de tres y los otros de dos O es como yo pero que no se vea con el escopetito Bueno, yo más o menos loco Un rayito eh Ahí están Miguel ponte acá, ponte acá Acá hay barriles, ven A dónde verla, a dónde marcalo A dónde verla, a dónde marcalo No vayas Miguel que aquí está la zona No vayas Miguel que aquí está la zona No vayas Miguel que aquí está la zona Uy, uy, uy Están arriba en la casa, va Si, está arriba Viene uno por acá Hija de su puta Una más uno me puso Ahí está Ahí, 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 ahí Puta de magia de revivir a los tres, pero No, pero es lo que ando buscando ¿Ese rayo es tuyo, miro? Sí No, pero Eh, man, no falla tiros, pero El otro va por allá, pero el que me pegó el francazo Vamos por ese, pero Que es el que no anda fallando tiro Ya está tocadísimo este vato Vamos, vamos, vamos No, pero es lo que no falla tiros, pero Estoy cubierto, pero Estoy cubierto Vení, Adán, vení Ahí, quédate, agáchate Ahí Pero ando buscando las salidas para ahí, pero Y no hayo Ahí, Miguel Esos veros, sintieron mi poder No, pero, aquí viene lenta y sí lo reivo Yo no tengo nada de botequines Yo tampoco, pero Pero es el mal que te digo, me agarró francazo, no hay ver, ni un tiro me ha fallado con el franco Así es la vida No, 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 no Aquí estáis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!